entonces todo el patrón de aquí hacia arriba todo está bien lo único que voy a arreglar es de aquí hasta aquí es decir esta parte de abajo de aquí donde está la aguja hasta acá entonces todo este tiempo del vídeo lo voy a tener que arreglar para que me quede bien obviamente entonces aquí voy a tener que deshacerme de toda esa parte pero primero voy a ver qué es lo que me falta que hacer aquí así ahora estoy aquí voy a cruzar estos dos puntos me voy a ir hacia abajo primero a ver si no morde ahí los hilos me voy a ir hacia abajo no puedo irme hacia abajo entonces aquí lo que voy a hacer voy a cruzar los dos puntos y a ver a dónde voy a dar hacemos 7 3 4 5 6 7 cruzamos un punto hacemos 4 en la parte de abajo cruzamos estos 4 que acabamos de hacer aquí y yendo de abajo hacia arriba así vamos metiendo la aguja y vamos a la izquierda hacia la derecha y así cruzo un punto aquí y voy a cruzar no 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 tengo que tener ahí 3 ahora si ya subo y hago 2 puntos aquí encima estos 2 puntos me regreso cruzando a ver hasta dónde me va a dejar llegar o continuar ya veremos eso y si no pues simplemente subo ahí así y me voy a esta parte de acá a trabajar allá no se preocupe por lo que queda ahí sin cruzar ya después me regreso cruzar lo que se me haya quedado sin cruzar y si me voy me voy me voy vamos a ver hasta dónde es que me voy a ir estoy aquí esta parte de aquí es donde voy a continuar el trabajo voy a necesitar hacer una dos tres cuatro cinco seis siete ahí ya voy a tener que hacer aquí nos vamos a la derecha haciendo 3 puntitos más así subimos y aquí vamos a hacer los vamos a contar otra vez siete más ya tres retajilitas como estas que están aquí siete a lo mejor las personas que están aquí en esta oficina van a llegar ahora temprano y entonces perdón por los ruidos que puedan oír lo que pasa es que a veces hay una persona de la oficina que está aquí enseguida y no viene y cuando no viene esa persona es cuando yo aprovecho a hacer mis videos a toda hora en este caso es durante el día y bueno la persona que está aquí junto a mí hace mucho ruido entonces perdón por eso contamos dos cuatro cinco y este ya van a ser seis subimos hacemos la última vez ya tres aquí vamos a contar otra vez dos cuatro seis siete entonces ahora voy a hacer dos a la derecha dos a la izquierda hago dos a la derecha los cruzo hago uno más y subo hago dos tres ya a la derecha a la derecha la derecha los aquí voy a hacer 3 encima, a ver si no me equivoco a la izquierda subo aquí voy a hacer un punto a la izquierda me regreso hago 2 puntos a la derecha esta parte de aquí es un poquito difícil a ver si no me equivoco voy a contar otra vez para que no me equivoque vamos a ver, aquí tenemos 2, 2 2, 2 tenemos 3 3, tenemos 2 2, tenemos 3 3, tenemos 3 más tenemos 3 más aquí ahora aquí voy a cruzar un punto cruzamos un punto y así y hago 4 a la izquierda 1 2 3 4 subo y hago 3 encima y aquí voy a bajar porque ya se me acabó el hilo entonces aquí vamos a hacer lo mismo que ya les expliqué aquí había marcado con lápiz y me equivoqué perdón por eso aquí vamos a bajar un punto agarramos el hilo y así y aquí ya dejamos la hebra o la cortamos yo no lo voy a hacer porque no tengo tiempo ya aquí y bueno pásenla ahí así para que se vaya desenrollando ya que está torcidita y bueno entonces ahora estamos aquí en esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo que se vaya desenrollando aquí